En mi cantar hoy les brindo algo de nuestra región A mi terruño querido hago esta improvisación A chica mole ahora canto por darme esta inspiración Pueblo al que yo quiero tanto lo traigo en el corazón Ay la la la, ay la la la, pueblo al que yo quiero tanto lo traigo en el corazón A otros pueblos yo recuerdo con orgullo y con afán Como es San Juan y el Mabodo, el Longo y San Sebastián De San Miguel no me olvido, Pueblo Nuevo y el Fovirón San Bartoló te saludo con la mano al corazón Ay la la la, ay la la la, San Bartoló te saludo con la mano al corazón Por la Sierra de Molango voy para San Juan Tiján A visitar Huacla y Hidalgo, San Felipe, Orizatlan Chica mole me despido, muy contento en este sol Y siempre andaré cantando el Huapango a mi región Ay la la la, ay la 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 Y siempre andaré cantando el Huapango a mi región Música Música Gracias por ver el video.